signos del elemento agua cáncer escorpio y piscis cáncer si eres del signo de cáncer nuestros amigos de cáncer hoy es un día como extraño planificas una cosa sale la otra de repente tú tienes un horario no se da en la rutina no llegas a tiempo no es que estén mal las cartas es que se cambia el mapa por completo no hagas una crisis ni una tragedia de eso si eres del signo de cáncer si no se da hoy no te preocupes se va a dar mañana pero también si tú ves que hoy el día y desde hace algunas semanas atrás vienes como pesado las cosas no están como tú quieres si eres del signo de cáncer límpiate límpiate porque somos una esponjita y aquí parte de que vuelva tu magia y de que vuelva tu energía o tu esencia tiene que ver justamente con desintoxicar lo que está alrededor de ti y hasta tu cuerpo áurico si eres del signo de cáncer vas a agarrar como siempre les digo un poquito de sal marina o puedes agarrar agua con limón restregar en todo el cuerpo desde la cabeza y enjuagas una o dos veces que hagas esto es suficiente para resetear esa parte energética de lo que está pegado en el aura te puedes poner como amuleto una espadita del arcángel miguel para que las energías estén bien alineadas y estés protegido y no sigas absorbiendo cosas que no son tuyas escorpión para los escorpianos hay algo que se comienza a mover dentro de la parte religiosa a lo mejor tenías o tienes una promesa incumplida a lo mejor puedes estar moviéndote hacia esos temas religiosos que no se dan como tienen que estar y también hay un movimiento donde tú vas a tener que dar un diezmo o comprar unas velitas o comprar una flor o entregarlo hacia alguien especial para los escorpianos en estos momentos fíjate que salen unas cartas donde el cielo simplemente estás esperando que te pongas al día con ellos escorpión bien un movimiento súper fuerte en el mes de abril pero desde ahorita hay que comenzar a alimentar lo espiritual así que si tienes algo pendiente ya sabes que debes terminar de cumplir lo que ponerse según tu religión o una crucecita o un símbolo o un rosario lo que tenga que ver con el santo o ese dios o la conexión con la fuente agárralo otra vez bendícelo y úsalo porque es parte de lo que debes estar en estos momentos moviendo y eso no se te puede olvidar piscis si eres del signo de piscis sale la carta del ermitaño la carta del ermitaño es un momento donde la energía está dentro de uno mismo no busques afuera lo que está dándote la respuesta dentro de ti si eres del signo de piscis son días donde puedes estar más pensativo de lo normal y no tienes muchas ganas de compartir esto con otras personas pero todo lo que pueda estar preocupándote dentro de la parte financiera si hay justamente que hablarlo porque aquí llega la solución o llega la ayuda de un hombre que te va a dar la oportunidad de decir bueno pero pide un crédito un préstamo busque empleo aquí te da una solución de algo y es buenísimo pero si tú no lo hablas o si tú te tragas todas esas preocupaciones no va a salir lo que justamente estás esperando para tener un toque de suerte en estos momentos puedes ponerte un símbolo del infinito todo lo que estoy pidiendo en estos tiempos llega a mí infinitamente multiplicado pero es tiempo de hablar si eres del signo de piscis